Ni hao, san shang hao, hola amigos de nuestro día, yo soy César Peinberg, Master en Feng Shui y hoy lunes 7 de septiembre el signo zodiacal chino que está reinando es el perro de fuego, Kou. Es excelente para que hagas pagos a los proveedores, también para resolver cualquier tipo de malos entendidos con familiares o amigos o implementar nuevas estrategias en tu empresa. Evita a toda costa extralimitarte en todo lo que tenga que ver con los deportes, así como cortarte el cabello o las uñas. El tipo, la recomendación que te doy el día de hoy es que en el área del noroeste de tu casa tengas abierta alguna puerta o alguna ventana. Esto va a asegurar sucesos agradables durante el día. Recuerda, shen da, sea amable y nos vemos el día de mañana. Min tiang yen, xie xie. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.